Este viernes 14 de febrero se cumple un año más del fatídico incendio en la granja penal de Comayagua Incendio donde murieron más de 360 privados de libertad Tras 8 años de ocurrida esta tragedia, familiares todavía sienten en sus corazones la pérdida de sus parientes Este es el caso de una señora quien recuerda con mucho dolor a sus dos hijos fallecidos Todos los días pasa con ese dolor uno Anoche le estaba contando a una hija mía, no a una mía Le estaba contando que anoche no me podía dormir usted Eran las 3 de la mañana y yo oía unas alabanzas Ahí en el cuarto y unas alabanzas yo Y como cuando se trajeron a mi hijo Beto Se escuchaban bastantes alabanzas aquí en la casa Ahora bien, usted perdió a sus dos hijos Sí, los dos hijos perdí ¿Y ellos tenían su esposa y sus hijos también? Sí, dejaron hijos Edwin dejó 8 Y mi hijo Beto dejó 3 parece Para ese día la junta directiva de los familiares de las víctimas Tienen planificado visitar las instalaciones y llevar alimentos Kicks de limpieza y lo que se pueda en apoyo a los reclusos como una labor social Las marchas y las misas no se realizarán este año Nosotros andamos ahorita aquí en el centro penal solicitándole al director del centro penal Para que nos permita ese día 14 de febrero venir a compartir algunos víveres con privados de libertad Ahora bien, esta actividad ya es de varios años que usted la realiza Ya se cumplen 8 años Lenín de que nosotros venimos a hacer lo mismo Ahora bien, siempre hemos notado de que ustedes venían con globos blancos A recordar en una cruz conmemorativa en este lugar, a recordar a sus familiares Esas actividades y una misa que siempre hacían ustedes ya no se va a hacer tampoco Ya la misa Lenín y esos globos dejamos de hacerla porque a veces nosotros como junta directiva Como representantes de los privados que murieron en este centro penal Llegamos como a tener problemitas por algunas personas No por todos, pero algunos sí nos llamaban la atención por ello Una de las quejas de los familiares de las víctimas de la granja penal Era la promesa de la construcción de viviendas para los afectados Y también el pago de un bono Las viviendas solo se le han construido a algunas personas Y a 8 años de lo ocurrido sienten que no tienen el apoyo debido Bueno, sí, eso como hicieron una directiva ellos mismos ahí en el presidio Entonces, después salió el tema eso de que iban a ayudar con una casa Pero yo pensaba que las casas las iban a hacer rápido Pero esto ya hace 8 años y no se mira nada Pero algunos sí les han dado alguna vivienda Sí, muchos, muchos les han dado Y las casas están buenas, están bonitas La noticias hable como habla en cámaras y edición de David Matute Muchas gracias